Plásticos Rosas Vamos a conocer Plásticos Rosas A 1200 metros paso el Dragón Del Dragón, Río de Acuari Esta que vamos Lo va a atravesar Todo el vuelo Vuelo para el... No, no, bien Bien, bien, bien Una cabina de antel Dios es amor Un eje con dos ruedas de carreta Acá tenemos otra rueda Carreta Una antena Estilo antiguo Parabólicas gigantes Está completita, Poli Falta que tenga una grida y ya está El Ácido Rosas El Ácido Rosas El Ácido Rosas El Ácido Rosas Municipio de Ácido Rosas Ahí está el municipio Acá exactamente Podría ser la mitad del pueblo Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Debería ser allá Sí, ahí está ASE Acá está la escuela Escuela número 29 Terminal de ómnibus Plácido Rosas Veamos Vos vamos Ves que linda De ternier Que linda la pesita O Que linda la pesita Que linda la pesita Que linda la pesita Bien pintoresco, todos los banquitos pintados, que nada incluyó 406, el otro te miraba la platita y ya está el revuciosito. Plastino rosa, llegó la platita. Qué linda la platita, yo quiero que acá ya te lo voy a dar. Para que se hagan una idea yo venía por la calle y vendría a ser el medio y haces una o dos cuadras para la derecha y ya se termina. Si es el límite también. Vraga 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 Mentira que hay un grido ahí y te queres matar No, te queres matar que hay un grido acá Grido Ahí dice grido Si, si, si Está cerrado, se ve que en algún momento Hay un grido y está cerrado O en algún momento hubo un grido Guay Pero O está trabajando pero la hora en este pueblo en el interior, 3 de la tarde Probablemente te han dormido los pies Probablemente te han dormido los pies Que lindo acá Me gustó el bolito Está lindo Un bolito chico No va No tenemos No lo tenemos No, no A mí Es una Estebra Reladox Me이다 Chica Y si, soy el único que anda haciendo bochinche en el pueblo, ¿no? No hay nada, no hay nada en eso Y ahora que estamos autonásticos sin ruido si no vamos Me sacan a bondados Un par de aguas Un par de aguas Un par de aguas Un par de aguas Le sigo a procesar, esto mire. Debe ser venta de comida. Ah, tira y baña. Bañas de hombre, de dama, salón municipal. Acá hay como una especie de... de tabladita así, no? Está muy poqueta, no? ¿Esta es cabaña? ¿No serán cabañas municipales? Sería cabaña. No, nunca es que se venden o que lo ve en las cosas. Pero... no sé, ¡Suscríbete! 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 Lásido Rosas es una localidad uruguaya del departamento de Cerro Largo. La zona es conocida también por su antiguo nombre, que fue Paso del Dragón, el cual proviene del sobrenombre que se le daba a un oficial que participó de la Guerra de la Independencia y que se lo conocía como el Capitán Dragón. Este capitán sirvió en el regimiento de Dragones Libertadores y vivió muchos años en las cercanías de este paso. La estación de trenes de la localidad se denomina Paso de los Dragones. De acuerdo al censo de 2011, la población de Plácido Rosas es de 415 habitantes, ubicada en la costa del río Tacuarí en inmediaciones del kilómetro 370 de la ruta 18. La ciudad de Plácido Rosas es de 415 habitantes, La ciudad de Plácido Rosas es de 415 habitantes, La ciudad de Plácido Rosas es de 415 habitantes, La ciudad de Plácido Rosas es de 515 habitantes, La ciudad de Plácido Rosas es de 415 habitantes, Ahora vamos a ir, que estamos acá nomás a 7 kilómetros, al puente ferroviario Tacuarí. Cuenta la leyenda que es uno de los puentes más grandes ferroviarios que hay en Uruguay, uno. Acá con la gente nos decía que pudiéramos conocerlo, así que vamos a conocer el Tacuarí. Y esa ahí es Río Tacuarí, donde estábamos Río Tacuarí. Miren esa casa toda era de brillo y todo, 100 años pero así, lo pasó al toque ya. No, 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 no. Tuyota, Tuyota, gracias loco Tuyota, gracias loco Tuyota. Mirá, tenemos un barber. Está el león que voy ahora con la cabeza toda sudada. Me saca, me saca a matar del toque loco. No, vamos a fijar. Entonces, por qué hay que ver que se transpira una cosita con el casco, ahora en pleno... ... ahora hay 30 grados por ser una idea. ¿Se imaginan lo que transpiro dentro de acá? El amigo tiene... ¿Se imaginan por aquí? El agua así, que así te hace el colombiano, boludo. ¿Se imaginan? No lo entiendo, boludo. Así te hace el ojo. Esta es la 18, o sea entramos pero salimos por el otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.